Aunque en 2012 el coronel Fernández fue expuesto como ocupante de uno de los inmuebles entregados por alias Gordolindo para reparar a sus víctimas, la policía esperó a que la corte declarara que ellos no eran poseedores de buena fe y los retiró del servicio, pero el gobierno volvió a contratarlo. Camilo. Mónica, su primer cargo como retirado fue el de director de la cárcel de Guaduas, en la que fue denunciado por sacar reclusos del penal para hacer tareas personales suyas. En 2009 el coronel Elmer Fernández Velasco, siendo director de la Escuela de Carabineros de Vélez, fue llamado a calificar servicio luego de que el narcotraficante Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias Gordolindo, postulado para Justicia y Paz, entregara testimonios que lo comprometían en la compra de un bien al jefe paramilitar Carlos Castaño. Eso es todo. El 30 de marzo de 2012, la Unidad para la Justicia y Paz de la Fiscalía tomó posesión del apartamento 1201 del edificio Mirador del Country, en el norte de Bogotá, que habían comprado Elmer Fernández Velasco y su esposa, después de que éste hubiera sido entregado por alias Gordolindo para la reparación de víctimas. La propiedad, avaluada por la Fiscalía en 2.000 millones de pesos, fue adquirida por la pareja en 659 millones y medio. Se encontraron muebles propiedad de Elmer Fernández, los cuales no fueron objeto de secuestro. Desde ese momento, la pareja inició un proceso para revertir la decisión de la Fiscalía. En el caso resuelto en segunda instancia por la Corte Suprema de Justicia, se evidenciaron varias irregularidades en la adquisición del bien, entre ellas que al momento de la compra el inmueble debía servicios por más de 49 millones y tenía un embargo por el no pago de cuotas de administración por 31 millones de pesos, además que el crédito para adquirir el apartamento superaba la capacidad de pago del deudor. El 13 de agosto del 2014, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión y ratificó que el coronel y su esposa no eran compradores de buena fe. Aunque había sido retirado por el llamamiento a calificar servicios y estaba siendo investigado en la red de lavado de alias Gordolindo, el coronel fue contratado en 2017 por el Instituto Nacional Penitenciario INPEC. Como director de la cárcel de media seguridad de Guaduas, Cundinamarca, fue denunciado el 3 de noviembre del 2023 por el comandante de vigilancia de la misma por usar reclusos para tareas personales suyas. Procede a llevarse de manera forzada al privado de la libertad. Luego fue nombrado director de la cárcel modelo de Bogotá hace poco más de un mes, en donde antes de ser asesinado el jueves de esta semana, mientras se dirigía en su vehículo en el norte de Bogotá, ya había recibido amenazas de muerte. Noticias Uno también pudo establecer que el gobierno está estudiando las hojas de vida de los eventuales sustitutos del director del INPEC, coronel Daniel Gutiérrez. Aunque en 2012 el coronel Fernández fue expuesto como ocupante de uno de los inmuebles entregados por alias Gordolindo para reparar a sus víctimas, la policía esperó a que la corte declarara que ellos no eran poseedores de buena fe y los retiró del servicio, pero el gobierno volvió a contratarlo. Camilo. Mónica, su primer cargo como retirado fue el de director de la cárcel de Guaduas, en la que fue denunciado por sacar reclusos del penal para hacer tareas personales suyas. En 2009 el coronel Elmer Fernández Velasco, siendo director de la Escuela de Carabineros de Vélez, fue llamado a calificar servicio luego de que el narcotraficante Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias Gordolindo, postulado para Justicia y Paz, entregara testimonios que lo comprometían en la compra de un bien al jefe paramilitar Carlos Castaño. ¡Eso es todo! El 30 de marzo de 2012, la Unidad para la Justicia y Paz de la Fiscalía tomó posesión del apartamento 1201 del edificio Mirador del Country, en el norte de Bogotá, que habían comprado Elmer Fernández Velasco y su esposa, después de que éste hubiera sido entregado por alias Gordolindo para la reparación de víctimas. La propiedad, avaluada por la Fiscalía en 2 mil millones de pesos, fue adquirida por la pareja en 659 millones y medio. Se encontraron muebles propiedad de Elmer Fernández, los cuales no fueron objeto de secuestro. Desde ese momento, la pareja inició un proceso para revertir la decisión de la Fiscalía. En el caso resuelto en segunda instancia por la Corte Suprema de Justicia, se evidenciaron varias irregularidades en la adquisición del bien, entre ellas que al momento de la compra, el inmueble debía servicios por más de 49 millones y tenía un embargo por el no pago de cuotas de administración por 31 millones de pesos. Además, que el crédito para adquirir el apartamento superaba la capacidad de pago del deudor. El 13 de agosto del 2014, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión y ratificó que el coronel y su esposa no eran compradores de buena fe. Aunque había sido retirado por llamamiento a calificar servicios y estaba siendo investigado en la red de lavado de alias Gordolindo, el coronel fue contratado en 2017 por el Instituto Nacional Penitenciario INPEC. Como director de la cárcel de media seguridad de Guaduas, Cundinamarca, fue denunciado el 3 de noviembre del 2023 por el comandante de vigilancia de la misma por usar reclusos para tareas personales suyas. Procede a llevarse de manera forzada al privado de la libertad. Luego fue nombrado director de la cárcel modelo de Bogotá hace poco más de un mes, en donde antes de ser asesinado el jueves de esta semana, mientras se dirigía en su vehículo en el norte de Bogotá, ya había recibido amenazas de muerte. Noticias Uno también pudo establecer que el gobierno está estudiando las hojas de vida de los eventuales sustitutos del director del INPEC, coronel Daniel Gutiérrez. Las normas que hace dos gobiernos expidieron para regularizar la migración de Venezuela terminaron convertidas en el vacío legal con el que consiguieron cédula miles de extranjeros, unos de buena fe y otros no, que inflaron el censo electoral. ¿Qué tal esto? Recientemente las autoridades anunciaron la captura de un grupo de personas, hasta ahora 42, presuntamente involucradas en una red dedicada a registrar y cédular irregularmente a ciudadanos extranjeros. Tres años de actividades investigativas. Noticias Uno revisó el expediente y conoció sendas denuncias que se han hecho desde hace al menos una década. Dos fuentes consultadas dijeron que, aunque han caído, comillas, justos por pecadores, el modo superandi es un secreto a voces al interior de la registraduría a nivel nacional, sobre todo en zonas fronterizas. Organizaciones criminales han utilizado todo tipo de artimañas para deshonrar el solemne acto que fija la identidad de las personas y establece su personalidad jurídica. En octubre de 2016, por ejemplo, se denunció que un supuesto habitante de la calle llegó hasta la registraduría auxiliar de Suba, noroccidente de Bogotá, solicitando verse en privado con el entonces registrador, Julio Enrique Franco Meneses, El visitante, al que describen los testigos como un hombre con acento y aspecto extraño, consiguió que el titular accediera a tramitar su registro y la cédula. Estos son los documentos de sus dos testigos, dos supuestos ingenieros que bajo juramento dijeron conocerlo. Lo conozco desde hace 15 años y doy fe que es una persona honesta y buen ciudadano. Pero unos funcionarios descubrieron que eso era falso, incluso que uno de ellos era cuidador de carros. Como declarante, presentó a este hombre de 35 años. Fraude a la ley. Él es Rodrigo Pérez, entonces director de registro civil. En 2022, le explicó a este noticiero cómo funciona la aparente red de corrupción involucrada en los presuntos delitos de prevaricato, falsedad en documento público, tráfico de migrantes y concierto para delinquir. Tú actúas conforme a la norma, pero para defraudarla, con datos contrarios a la verdad. Llevas testigos porque la ley te exige testigos. Y cumple con los requisitos, pero todo lo que se encuentra ahí es contrario a la verdad. La puerta se abrió, sobre todo para los venezolanos, según la investigación, cuando se emitieron decretos y resoluciones que son considerados galimatías, es decir, complicados y confusos, con los que se pretendía su regularización. El censo electoral se elevó irregularmente en miles. No vaya a pensar que solamente son los venezolanos que quieren hacer chamboladas, pues también tenemos mexicanos, ecuatorianos, peruanos, dominicanos, chinos de la China. Incluso supuestos terroristas de Al-Qaeda. Ahmad al-Jariri al-Jariri. Entre finales de 2021 y 2022, miles de registros fueron dados de baja. Por tanto, el censo electoral disminuyó. Algunos funcionarios habrían ingresado ilegalmente datos falsos que registradores firmaron, al parecer de buena fe, como verdaderos y por los que ahora están privados de la libertad. 10, 12 funcionarios de todo el país comprometidos en investigaciones verdaderamente complejas, delicadas. Cada trámite, según los expedientes disciplinarios y penales de los que hacen parte Interpol y Migración Colombia, se cobraban entre 10 y 30 millones de pesos, dependiendo de Marra. Gracias. Gracias.